Bueno, antes de comenzar con el vídeo, daros las gracias por todo el apoyo que estáis recibiendo con el tema de los likes y los comentarios, que os agradecen de corazón. También recordaros que activéis la campanita para recibir notificaciones de cuando subo vídeos y cuando hago directos, ¿vale? Y luego en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal de Discord, mis grupos de WhatsApp y cómo funciona el tema del sorteo de repes, ¿vale? Por si a alguno le interesa. Así que nada, comencemos con el vídeo. Es harto guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con los 10 mejores ADCs del meta actual, ¿vale? Pero antes de seguir, una cosa, voy a bajar un poco la música, que creo que está un poquito alta. Y dos, deciros que tengo un canal secundario, ¿vale? Os dejo el enlace en la descripción, en los comentarios y en la esquimita superior derecha, ¿vale? Os dejo ahí mi canal secundario. Y antes de seguir con la guía, deciros que no os estoy obligando a jugar con estos 10 campeones sí o sí, ¿vale? Solo os estoy recomendando estos 10 campeones por su win rate y su pick rate, ¿vale? Son campeones que se suelen usar y encima tienen bastante win rate. Y en el meta actual lo están rompiendo, en comparación con otros ADCs. Total, primer campeón, Kaisa. Yo creo que Kaisa va a de caer bastante, sobre todo después de uno de los últimos nerfeos que recibió, que recuerdo que le nerfeaban la Q, pero parece ser que se ha mantenido. Así que bueno, es un personaje bastante completo. Así que es verdad que en early game a lo mejor no es que haga aquí maravillas, pero tampoco las pasaputas. Bain, por ejemplo, lo pasa peor en early game. En cambio su early game no está mal, es fácil farmear con ella. Gracias a los cohetes puedes incluso farmearte las quitar a varios minions a la vez. O incluso pokear perfectamente, con que te acerques un poco y lances los misiles hacia el campeón y tú te alejas. Ya los misiles van a hacer lo suyo. Luego el tema W, tiene muchísimo alcance. Con la E corres un huevo y luego tienes velocidad de movimiento, por lo que te ayuda a posicionarte. Y con la evolución de las habilidades, pues bueno, te puedes hacer invisible y te posicionas mejor aún. Luego tienes más misiles o luego la W tiene mayor efecto y la visión y demás. Y con el tema de la AR te teletransportas al enemigo que esté marcado por el tema de la plasma. Así que es un personaje bastante completo, tiene muchísima movilidad. Y ya no solo por el tema de la E y la invisibilidad que consigues después, sino por el tema de la ulti y también el teletransporte que encima ganas un escudo. Cosa que cualquier ADC que sea capaz de una, hacerse invisible y dos, tener algún tipo de salto muy bestia o desliz y tal, suele notarse mucho. Y encima si después de eso consigues un escudo, se agradece bastante. Así que Kai'Sa os la recomiendo 100%. Segunda campeona, Tristana. Es de los ADC más fáciles, por no decir el más fácil. Yo creo que sí, yo creo que es el más fácil de todos los que voy a decir, yo creo que sí. Vale, la sexta está ahí, luego en los comentarios lo dejáis. Tristana es un personaje muy fácil de utilizar, es un personaje con muchísima burst, encima para farmearla lo farmea bastante bien. Aunque sí que es verdad que para gente de lo bajo les es un poco más complicado farmear con ella, por el hecho de que intentas farmear y como si eliminas un minion, quemas a los demás, bueno, explotan los demás y les haces un poco de daño, muchas veces terminas jodiéndote el propio last hit de otro minion por culpa de la hit era ese. Si hay un minion con este de vida que le queda un toque y otro que está casi casi, a lo mejor al matar al minion de al lado, el otro termina muriendo solo, pero no por tu pasiva. Es como que a lo mejor le dejas a uno de vida y se muere solo. Tengo que ver que me ha pasado mucho en línea con Tristana, pero bueno, eso ya lo vas controlando. Pero para pusear líneas con la bomba es la hostia, vale, con la bomba de la E. Para romper torretas es de lo mejor y sale C gracias a la bomba. Encima tiene la W, que sí que es verdad que aunque tarde en saltar, el salto es muy grande, cosa que se agrece muchísimo, bien para jugar agresivo o bien para jugar defensivo. ¿Pero qué? ¿Quieres jugar defensivo? Pues para escapar, perfecto. ¿Qué quieres jugar agresivo? Tiras la W encima al enemigo, encima la ralentizas y le haces algo de daño. Bueno, luego tiene un maximizado de velocidad de ataque con la Q, cosa que se nos agradece muchísimo y más siendo ADC. Pero que es una ADC muy buena para tu estas farmeando y cuando de repente dices, ahora, tiras todo en 0, y aprovechas toda su amalgama de habilidades. Y luego con la R, para salvarte la hostia, empujas a uno y encima le metes una hostión. Y encima ya no solo eso de empujar, sino que encima si tiene la bomba ya sabéis que empuja, pum, y termina explotando la bomba, la bomba explota y hace daño en área, etc. Me parece un ADC bastante roto en el meta actual y bastante fácil de usar. Así que si acabéis de empezar a jugar ADC y tal, yo os aconsejo a Tristana, sinceramente. Me parece un campeón bastante facilillo y completillo. Campeona número 3, Jinx. Ha escalado bastante bien, ¿vale? Sí que es verdad que antes, en los parches anteriores de ADC no solía comentar mucho a Jinx, porque estaba un poco muy despegada de todos los demás ADCs. Cosa que es raro porque Jinx, no sé vosotros, pero a mí me encanta jugar con Jinx, es muy divertida. Incluso es más fácil farmer con ella por el tema de la metralleta, ¿no? Ya sabéis que te puedes poner el cohete o la metralleta, pero es incluso más fácil de quitar. Por el tema de velocidad de ataque, se nota. Quieras que no, el si sabes más o menos quitar, el moverte e ir disparando es mucho más fácil con Jinx. Pero bueno, dicho esto, luego es un personaje con la que puedes pokear. Con la propia Q, al convertirla en cohete, tiras cohetes a distancia, hacen daño en área, puedes pokear perfectamente, hago un cohete por ahí perdido, te metes en hierbas para perder el agro de los minions y luego ya vuelves a farmear, ¿no? Luego con la W, muchísimo alcance, si das ralentizas, hace bastante daño y puedes seguir pokeando con la E perfecto para los gankeos, porque son tres bombitas, pones delante del enemigo y a no ser que el enemigo haga un flash o algo por el estilo, se termina comiendo las granadas, a no ser que ese dede toda la vuelta. Esto está muy bien, o bien para jugar agresivo, ¿vale? Que se va a escapar al enemigo, pone las trampas delante y le obligas a que se tenga o que gastar flash o un salto o que tenga que bordearlas. Así que si te gankean, pues de puta madre. Y si el jungle enemigo te gankea, gracias a la E, pues digamos que ganas un poquito de tiempo a lo mejor si la posicionas bien. La protesta de Jinx, que no tiene ningún tipo de deslizamiento, Tristanet tiene el salto, Kaisa, bueno, tiene la R con la que puede más o menos aprovecharla, pero sí que es verdad que Jinx no tiene ningún tipo de salto. Tiene como mucho, a la hora de matar o asistir, pues corres un huevo por el tema pasiva. Pero bueno, dicho esto, es un personaje muy completo y con una R que puede llegar a cualquier parte del mapa, das y a lo mejor hasta terminan lagiteando a un campeón estando en bot. Pasa mucho que a lo mejor ves un cohete y pum, te haces una kill y tú sigues lagiteando. Y es como, ala, me he hecho una kill de gratis. Cosa que viene bastante bien. O incluso llevarte asist. El simple hecho de estar en línea, disparar, pum, dar a uno y que otro aliado mate a ese, perfecto, te llevas un asist, oye, de puta madre. Así que Jinx, sinceramente, la aconsejo 100%. Cuarto campeón, Samira. A Samira la nerfearon, vale, y la ha nerfeado muchísimo. Pasó como con Aphelios en su momento. Aphelios estaba muy roto, le nerfearon, le siguieron nerfeando y seguía estando bastante jodido. Y le siguieron nerfeando y entonces ya al final como que ha perdido un poco, ¿no? El potencial. Sigue estando, no está del todo mal Aphelios. Sobre todo en el o bajo lo aconsejo porque la gente no sabe usar a Aphelios y no sé jugar contra Aphelios. Más bien, y entonces si tú sí sabes, pues te puedes aprovechar. Pero Samira, está muy rota. Para empezar, puedes pelar con ella cuerpo a cuerpo y tiene bastante daño en área. Luego, a distancia. Puedes también terminar pokeando. Tiene mucha movilidad gracias al tema del desliz. Luego con la R, en medio de una teamfight, haces maravillas, ¿vale? Además de que te curas una salvajada. Sinceramente es un personaje que en early game no está mal. En mid game está bastante bien y en late game está muy bien. Al final la partida y tal, joder, el daño que te hace una Samira, macho, es pa' flipar. Además, tú crees que la vas a matar en medio de una teamfight, tira la R, tío, y te quedas en plan, me estás vacilando. ¿Qué coño, tío? Te has curado y has hito la puta vida. Me ha pasado muchas veces con Samira. Quinto campeón, Bain. ¿Por qué meto a Bain? Sinceramente, es de los ADCs más rotos. Es el ADC anti-tanques. Ya sabéis que estamos en el meta actual de los tanques. Los tanques, este típico tanque que te mete como si fuera un puto asesino, nos ha pasado. Pues lo bueno de Bain es que le hace counter a todos esos tanques. Así que si en el equipo enemigo hay mucho tanque, yo suelo aconsejar pillaros ADCs rollo Bain. Sí que es verdad que el early game, al empezar la partida Bain es puta mierda y sufre mucho en línea porque la están pokeando y demás. Pero en mid-led game hace un daño bestial, pero vastísimo. Y luego encima se puede hacer invisible con la voltereta de la Q gracias a la R, cosa que es un canteo porque cada 3 segundos a lo mejor o cada 2 tienes una puta invisibilidad y un desliz. Si lo usas con cabeza es increíble, luego con la empujas a alguien le puedes llegar a stunear, es acojonante. Y encima cuando vas hacia un enemigo por la pasión corres más. Así que por eso mismo yo Bain, si os gusta la línea de ADCs, Bain es de estos personajes que os aconsejaría saber usarlos siempre en plan, si no como main, bueno sí. Si no como main, como típico campeón de, oh me han quitado al ADC que quería, pues me pilla Bain. A mí me parece un ADC bastante completo y que todo el mundo que le guste el rol de ADC debería ser cual. Sexta campeona, Sivir. Antes os dije que Tristana era la más fácil del juego. Bueno, Sivir también es facililla, lo único que hay que tener en cuenta es el tema del escudo azul que la W creo, si no me equivoco. Es que sí que es verdad que, no os voy a mentir, Sivir no sé vosotros, pero yo hace mucho yo no la juego. Sé que en el meta actual ha ascendido mucho y por eso la he metido en el meta, porque ha ascendido muchísimo. Tenía un win rate de mierda, pero de mierda, malísimo y de repente, joder, ha pegado un pico que he dicho, hostias. Pero sinceramente Sivir a mí no me gusta, me aburre un huevazo. Es más, es de los ADCs de toda la lista que voy a decir, que más me aburre. Pero no por ello, no está del todo mal. Es un personaje que pokea mucho y no sufre en línea, porque además de poder parar habilidades gracias al escudo y regenerar mana, puedes terminar puseando líneas en 0, ya no solo por la Q, sino por la otra habilidad esta que golpeas y das a varios minions. Parece una tontería, pero además la Q tiene muchísimo alcance y puedes llegar a dar a minions o no a la edad entera, incluso a campeones que estén detrás. Y encima es una ida y una vuelta, ¿vale? Das y das. Sinceramente no está del todo mal. Luego la ulti, la velocidad de ataque y velocidad de movimiento y a tus aliados, digamos que terminéis corriendo un huevo. Para, yo que sé, si estáis muy atentos a una CV que tira de su ulti y demás en medio de una teamfight, aprovecharla porque se suelen iniciar así las teamfights con CV. Pero bueno, no voy a comentar mucho más del campeón, más que nada, porque tampoco es que tenga mucho más. Sinceramente, es un personaje que en fase de líneas quizá lo pasa un poco mal por el tema del mana. Por eso mismo, gestionar muy bien el tema de cómo tiráis las habilidades. No podéis estar tirando habilidades continuo porque hacia el mana se resiente. Y a ver, si el enemigo no es tonto, pues sabrá cuándo tirar tu habilidades y cuándo no. Porque si te está tirando todo el rato habilidades y tú activando el escudo, termina regenerando bastante mana. Si no, pues te jodes. Séptimo campeón. Jin. Evidentemente, Jin es el típico ADC que digo en todas las putos, en todos los putos parches, tío. Es como, me pasa como, cambianos como con Kaisa. Jin está muy roto, tiene muchísimo daño, ya sois que recargar el arma. Al cuarto básico mete una opción flipante, tiene mucho que ver con el tema del crítico y el daño que tenga. Por lo que cada vez llega un momento en el que te mete un basicazo. Lo típico con Jin, que vas con la cuarta bala, que a ver así, en plan, con el arma arriba de la mente, pa, te dispara. Y es como, te hace la vida, pum. Y te hagas en plan, hijo de puta. Que sí, que después no te puedes seguir atacando, aunque mientras carga, puedes tirar la Q o puedes tirar la W, puedes lanzar una flor. Además, que después del cuarto básico, corres un poco más, cosa que se agradece mucho. Jin me parece un campeón bastante completo, tenéis una aquí a Dale en mi canal, por eso mismo tampoco me voy a explayar mucho. Pero bueno, tiene un stun en área. A mucha distancia, pone minas antipersona, que encima se hacen invisibles. Perfecto contra junglas invisibles como Evelyn, por ejemplo. Les detectas, es la hostia, como las pisen, les veis, porque da visión verdadera. Luego la R, cuatro balazos a distancia, tiene muchísima distancia. Si estás en medio de una team fight y tal, una buena R, pues a lo mejor ayudas a tu equipo, etcétera, etcétera. Un personaje muy completo. Aunque sí que es verdad que para agitear a mucha gente le cuesta un poco agitar con Jin, incluso a mí a veces se me termina escapando algún minion por el partido por el tema del cargado y de la Q, que a lo mejor crees que vas a matar a ese minion y no lo matas y te cagas en la puta y esas mierdas. Octavo campeón, Caitlyn. Es de los ADCs con más rango junto con Tristana, porque algo que nos dije de Tristana es que el late game es de los ADCs con más rango, ¿vale? Porque ya se dice que cuanto más progresa, en cuanto a nivel, más alcance tiene de básico. Caitlyn desde el principio tiene muchísimo alcance. Por eso mismo Caitlyn en Erling no es que sea un personaje pussy. Es más, se suele jugar un poco agresiva con ella porque siempre puedes dar algún que otro básico al campeón porque tiene muchísimo más rango. Y entonces, en cuanto tengo el simple hecho de que tenga un poco de rango ya, algún básico puedes dar de gratis. Además de que tiene una Q que tiene bastante rango, es fácil lanzarla, es como la Q de Sibi, algo así, ¿vale? Digamos que puedes dar a toda la oleada y también al campeón que esté por ahí. Sí que es verdad que no vuelve, como la Q de Sibi, pero coño. Además gasta menos mana y hace bastante, bastante daño. Luego el tema de las trampas de los W y las pinzas en que han stuneadas, puedes hacer combos con Lux, con Morgana, con cualquier campeón que stune. Con Blitz, por ejemplo, que Blitz pilla, justo pone la trampa debajo y en cuanto Blitz le alza, pum, al caer se come la trampa y a chuparle. Ya es un CC de la hostia, tiene muchos combos. A ver si un día os traigo algún bot combo de estos. Y luego, pues bueno, la R, en cuanto pillas a uno, por mucho que hace haga flash o tal, el disparo va. Le terminas dando. Evidentemente, si alguien se pone delante, se lo come el que se ha puesto. Pero si no hay nadie, va directo, sin más. Noveno campeón, Swain. Swain no es una DC, es una PC en todo caso, vale, es una P, pero que se juega en bot como si fuera una DC. Se va a P, evidentemente. Y es que el puto Swain lleva siendo de los mejores bot desde hace bastante tiempo. No sé si le terminarán cambiando algo para que se deje de jugar un poco en bot, porque es un poco incómodo. Es un personaje, ya sabéis que a Riot no le suele molar mucho cuando un personaje se sitúa en una línea y se juega mucho en otra, que no es la suya. Porque Swain se suele jugar más en mid o un poco en top. Pero a Genbot no se solía jugar, pero se puso de moda el Swain Super y el Swain a DC y se le está dando muchísimo. Paso como con Seraphine. Es Super, pero se juega muchísimo en mid. Pues Swain le ha pasado más de lo mismo, vale. Y está bastante roto, muchísimo daño, una ulti de la puta hostia, hace daño en área, roba vida, además no poder, en medio de una teamfight te puedes hacer muchísimo en medio de una teamfight. Puedes una ulti encima, vas haciendo daño, puedes seguir tirando habilidades, te vas curando. Tiene el Ojo de Sauron con el que puedes ir consiguiendo cuerpos y así terminar consiguiendo mucho más daño. Tiene uno de los mejores stuns, por así decirlo, de los mejores que hay. Ese CC de la garra que te pilla encima y luego te empuja, es increíble porque dura tanto que al final, entre que primero te pille y luego te empuja, es como venga tío. Quieres que no, dura lo suyo y entonces te puedes aprovechar para meterle un poco de combo ahí de burst. Y lo he dicho, vale muchísimo daño y incluso desde el early game ya el daño se nota. Y el agitar con él no es difícil, hay gente que le cuesta porque no es el típico ADC con mucho daño de ataque. Entonces es un básico, no es que sea la hostia, pero se puede agitar. Décimo y último como campeón, Twitch. Pongo Twitch porque aún habiéndole quitado el Twitch AP, que es lo que estaba muy roto, ha vuelto el Twitch AD, el ADC de toda la vida. Pero en su win rate sí que baja un poquito, pero sigue estando bastante estable, sigue siendo uno de los personajes que más se piquean. Y es un ADC que se hace, lo siento a la garganta, y es un personaje que se hace invisible tío. Es un puto personaje que se hace invisible, eso es la hostia. Una ADC que se hace invisible, entra en línea en invisible, aparece de la nada, te empieza a disparar y te vas a la mierda. Ya sabéis, tiene veneno, te va metiendo acumulaciones, con el máximo de acumulaciones más daño te hace. Luego con la E te detona esas explosiones, y la R hace daño en área a todos los enemigos. Así que en medio de una Team Fate, si te posicionas bien y activas la R. A la hora de dar a alguien, das también a los que estén detrás. O sea, si te posicionas bien y das al más próximo, das también a los que estén detrás. Entonces a lo mejor le metes la pasiva del veneno a 4 a la vez, y les haces el daño de la ulti a 4 a la vez. Es un ganteo. Se te tapa de las manos, luego tiene el barril, con lo que ralentiza, te mete más veneno, más acumulaciones de veneno a la pasiva. Es un personaje muy completo, y luego tiene combo combos como ir con Yumi, que te haces invisible, Yumi también se hace invisible contigo y aparece ir los dos de la nada. Tiene algún que otro combo bastante divertido, bastante interesante. Y bueno, nada más, espero que os haya rentado esta pequeña guía, ¿vale? Si entonces se ha durado un poco más, quería que durasen menos, pero bueno, cosas que pasan. Recordaros lo de mi canal secundario, os agradezco el apoyo, ¿vale? En breve subiré un nuevo vídeo, estaba liado con estas guías del LOL, y no he podido darle al canal secundario, pero tranquilos que seguiré trayendo algún que otro vídeo que... Además, ya tengo muchas ideas ahí en mente. Me hace más ilusión el tema del canal secundario, así que va a ir subiendo poco a poco, pero va a subir, lo sé. Así que nada, muchas gracias por el apoyo, os agradezco los likes, dejadme en los comentarios qué opináis sobre la guía, sobre los campeones que he puesto, si pondréis otros, y también qué guías de qué campeones queréis que traiga. Aún así, antes de ponerlo, buscadme en mi canal si ya tengo una guía, ¿vale? De ese campeón. En la descripción, mi canal de Twitch, redes sociales, grupos de WhatsApp, etcétera, etcétera. Y lo que os digo, siempre activa la campanita, tanto en YouTube como en Twitch, para recibir notificaciones de cuando hago un directo y de cuando subo un vídeo, ¿vale? Y bueno, nada más chicos, un placer. Y hasta el siguiente. Y ayudarme en el canal secundario... ¡Gracias!